Ok, ok, ok Tengo que pensar rápido Tengo que pensar rápido ¿Esta puerta por qué está abierta? Esta puerta no debería estar así ¿Hola? ¿Parse? ¿Patis? Mi puerta así Mi papá está aquí adentro Mi papá está aquí adentro ¿Qué? Mi papá está aquí adentro Tengo que golpearlo con algo Esto será más que suficiente, yo creo ¿Hola? ¡Todo para morir! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Se llevó a escalera Y se llevó a calvo tóxico Y ahora viene por mí ¡Todo para morir! Brocolines y brocolinas Alístense porque esto no lo voy a dejar pasar Este estúpido payaso Nos hizo una trampa Intentamos entrar a ese parque Y ahora se llevó a escalera de acuerdo ¡Mira! 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 ¡Todos van a morir! ¡Pues no! ¡Imbácil! ¡Mira! 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 ¿Quién eres tú? Soy un payaso ¡Mira! 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 Y es momento de desvelar ¿Quién eres? No ¡Detrás de esa mascara se esconde alguien! Estoy seguro ¡Soy un payaso! ¡Asinue! ¡Brócoli! Tú, eres el payaso, asesino ¿Qué? Tú secuestraste a Escalera Tú secuestraste a Calvo Todo este tiempo nos estuviste engañando ¿Qué estás diciendo? Pues lo que acabas de escuchar, inútil ¿Puedo explicarlo todo? ¡No, no! 19, eres un maldito traidor ¿Y sabes qué le pasa a los traidores? ¿Qué? Esto Tú veas como niña La idea era que te desmayaras Si quieres, vámonos solo 19, ¿no? Es un chiste 20 minutos después No lo puedo creer 19, eres un maldito traicionero Y a los traicioneros Hay que despertarlos como se merecen Aquí te presento a mi mano Y este es el ataque de la mano Pero si ni se empecé ¿Por qué eres tan exagerado? Ahora sí te golpeé Eres un maldito Tú fuiste el que nos hizo ir a ese parque de diversiones Tú nos plantaste todas esas mentiras Diciéndonos ¡Ni, ni, ni! ¡Que venga por fuego! ¡La niña de fuego, ni, ni, ni! Y siempre fuiste tú ¡Qué mala broma! Nunca fue una broma Creo que estás entendiendo mal las cosas Y creo que si Si me noqueo nuevamente ¡Nunca me vas a sacar información! ¡19! ¡Paldición! Esperé casi 20 minutos para que se despertara Pero esta vez no me lo vas a hacer, 19 Esta vez Vas a probar mi otra mano ¡Vente, para acá! ¿19? ¿19? ¿Tú pido para dónde vas? ¡Pero qué está! ¡19! ¡Parócoli! No sé qué estás pensando de mí Pero yo no he secuestrado a nadie Yo no he hecho nada de eso ¡No sé qué es lo que me estás diciendo! ¡19! Discúlpame por lo que voy a hacer No me vas a golpear, palo Pero esto Tendrá que Salir de tu boca ya ¿Por qué tienes ese traje? ¡Responde! ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Te puedo comenzar todo! Dime, si no ¡La cosa de la cosquilla! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Te diré todo! ¡Te diré todo! ¡Pero por favor! ¡No más cosquillas! ¡Se come en la cabeza! ¡Ya, ya, ya! ¡Se está chupando en la cabeza! ¡No! ¡Te puedo decir todo! ¡Dime! ¿Por qué tienes puesto el traje de traje? ¿Por qué hay un payaso asesino? Porque no encontré una caja de regalos Llegué a la casa La puerta estaba abierta Y había una caja de regalos Con esto Y con la máscara Y con una nota Y pensé que era un traje nuevo Que ustedes habían comprado ¡No! ¡Dicinueve! ¡Hay un nuevo payaso asesino! Y este payaso Al parecer Nos quiere hacer Entrar a un parque inmenso Un parque gigante Y al parecer Tiene información De unos niños secuestrados O robados ¿Qué? ¡Exactamente! ¡No dice! ¡Mete con los niños! ¡Dicinueve! ¿Qué decía? ¡La nota! ¿Dónde está? ¡Levántate! ¡La nota! ¡La nota! ¡La nota está acá! Yo la guardé ¿Dónde? Porque quería mostrarte No dice nada ¡Ah! ¡Es al revés! Dice Entreguen A la hija de Ronald ¡Exactamente! Quiere a la hija De Ronald McDonald's ¿Y por qué se la vamos a entregar? ¡No! Aunque si no se la entregamos Calvo tóxico y escalera Mueren Así que hay que escoger Entre la hija de Ronald O nuestros amigos De toda la vida ¿Qué vamos a hacer? ¡Dicinueve! ¡Brócoli! ¡Dicinueve! Creo que en estos momentos Solo se me ocurre ¡Dicinueve! ¿Estás seguro De lo que vamos a hacer? Sí, brócoli Mírala Ahí está Es un alma inofensiva Es una pequeña niña Lo tenemos que hacer, brócoli Todo sea por rescatar A brócoli Pero si yo estoy aquí Imbécil ¿Por qué me quieres rescatar A mí? Es a escalera Y a calvo Todo sea por rescatar A escalera Y a calvo tóxico Así que Niña Niña Creo que esa niña Está perdida en la tecnología ¡Vale! Ven Ven acá A ver Llámala tú ¡Vale! 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 Si yo más a la música No se nota Vamos a timbrar Ay, me quedé ¡Aaah! 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 Vamos a la puerta, brócoli Vamos Es momento de utilizar El viejo y temido Utensilio ¿Y sabes cuál es? ¿El timbre? El timbre, sí Para algo lindo ¡Aaah! 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 Lístate, lístate ¡Lístate, lístate! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Aaah! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Hola, brócoli ¿Cómo estás? Yo también te extrañé mucho Brócoli Haz algo, noqueala ¡Asfíxiala! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No traes nada Solamente estoy intentando secuestrarte ¿Qué estás intentando o qué? Estoy intentando Abrazarte 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 Un abrazo de bienvenida Sí, ven para acá No soy tonta Ustedes me quieren secuestrar Yo soy una niña Soy pequeña ¿Por qué me quieren hacer eso? Porque... Estamos jugando al juego de... ¡Secuestrado! ¡Yay! Sí, es un video Se llama El que se deje secuestrar gana mil dólares Así que te quieres ganar mil dólares No soy estúpida ¡Por Dios! ¡Soy una niña inteligente! ¡No soy tonta como ustedes dos! Y aparte, ¿están grabando esto? ¡Están haciendo un delito! Corte en eso O edítenlo Cada vez que diga delito Van a poner abrazito Abrazito ¡Están grabando esto! ¡Astar haciendo un delito! ¡Ahora sí! Broccoli, déjame eso a mí Ok 19 te ganó una batalla Sí es cierto Pero puede haber una revancha ¡Diezinueve! Vale Mira, estoy arrodillado Ante tus pies Secuestraron a escalera y a calvo ¿Y quieren qué? ¡Te llevemos! ¡Un payaso asesino te quiere ver! ¿Están tontos? ¿Cómo me van a secuestrar Y ir a llevarme a donde un payaso asesino? Por algo se llamaba asesino Pues es que, él dijo Me entregan a la niña Si no, escalera y calvo ¿Y yo por qué tengo que sufrir las consecuencias? Más bien, tengo una idea ¿Pero qué tipo de idea? Eso mismo dijo Diecinueve Y mira esta idea tan estúpida No sé quién es más tonto Diecinueve por dar tan ideas más estúpidas O tú por hacerle caso Creo que las dos cosas No sé Esto es una batalla de estúpidos Nunca entenderemos quién es más estúpido Más bien Muéstranos tu idea Prepárate para la solución a tus problemas Te presento Vale 2.0 Nadie se da cuenta ¿Qué asco? ¿Qué es eso? Con un vestido azulito Con un pelo Largo Y es bajito Esos piecitos Qué ternura Tienes piecitos Diecinueve Esto no va a funcionar Nadie se va a dar cuenta Mira, es igualito No, mira Tiene un tatuaje Tiene músculos Mira No importa Nadie se dará cuenta Pero cómo no se va a dar cuenta Apenas lo vea Va a vomitar Primero del asco Y después se va a dar cuenta De que no eres tú Pues bien, igual de estúpido Ustedes dos No se dará cuenta Eso es muy cierto Diecinueve Lo siento mucho Pero es momento de hacer la secuestración Procure Ven para acá Procure no Por favor, no lo hagas